Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero mostrar dos pianos que estamos en pleno proceso. En este caso particular tenemos un Seiteri Winkelmann de un cuarto cola modelo O de 1,62 m con un labrado muy interesante en el arpa. Hicimos el trabajo que hacemos así en general nosotros, arreglo de caja armónica, subimos el puente. En este caso particular no hubo que cambiar el pin block, redoramos el arpa, vamos a poner clavijas nuevas, pulimos tornillos, estamos en el tema de la coloratura de la elección del color interior, Seiter venía en la gran mayoría de las veces en color rojo. Tratamos de respetar eso principalmente. Va con acero Roslau, va clavijas nuevas. Bueno, esto es una reconstrucción de un piano así en general, en este caso particular no lo estamos ilustrando. Ahora les quiero mostrar, este es un Verstein que va a ir en verde, en verde Verstein, el famoso verde oliva de Verstein. Es un modelo L, es un modelo muy difícil de encontrar, es un piano bastante, bastante exclusivo, con una sonoridad realmente espectacular. Hicimos exactamente lo mismo, subimos el puente, arreglamos la caja armónica, barnizamos la caja, va con acero Roslau, clavijas nuevas. En este caso particular lo hemos lustrado. Este lustre salió original de fábrica semi-mate, tratamos de respetar el color o la textura original con la cual salió el piano de fábrica. Calculamos que la semana que viene los dos pianos van a estar bastante avanzados y evidentemente vamos a subir los videos para que se vean los trabajos que más o menos vamos haciendo. Así que bueno, síganos en el canal de YouTube y ahí bajo el canal figura todos los datos, Instagram y bueno, van a ver todos los videos. Gracias.